El coronel José Gregorio Díaz Marín, jefe de la circunscripción militar Sodi Bolívar, invitó a los jóvenes venezolanos en edades comprendidas entre 18 y 30 años al proceso de alistamiento militar mayo 2019 que tendrá las puertas abiertas hasta el 16 de junio. Precisamente el llamado es a todos los jóvenes que nos enfilemos como un deber que tenemos todos los venezolanos de aportar, de contribuir a la defensa integral de la nación, de formarnos no para ir a la guerra, sino para defender la paz de nuestro país que tanta la necesita. Es de hacer notar que puedes escoger entre las cinco fuerzas que hacen vida acá en la región y solamente necesitas tu cédula de identidad y estar apto médicamente, odontológicamente y psicológicamente. Para las jóvenes, para las jóvenes femeninas, se necesita la prueba de embarazo. Desmintió los rumores de reclutamiento a menores de edad. El servicio militar es netamente voluntario. Puedenme decirles que esa matriz de opinión es falsa. De hecho, nos guiamos por un sistema que a nosotros introducir la cédula del joven, el mismo sistema que está enlazado al SAIME a nivel nacional, nos indica la edad del joven. Si es menor de edad, el sistema lo refleja. Si es mayor de 30 años, también lo refleja. Finalmente, puntualizó que el contingente ordinario de reemplazo debe trabajar por la defensa integral de la nación en cualquiera de las cinco fuerzas como un llamado de amor por la patria. Desde el Estado Bolívar, en la Cámara de Andreina Martínez, Amelus Embus Mirabal, Óptica Nacional.